Música 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 Aquí Bayou me preguntaron, oye Chiro Y subiste la polémica del Lalo Garza Con el que se peleó con el Mario Castañeda Por la cuestión del doblaje Dragon Ball Sparking 0 Que opináis vos Chiri de esta wea Oye Chiri subiste que al Mario Castañeda No le, me, como Cuatro personas me preguntaron la misma wea Y yo lo todo les dije, mira Sé que puta, di como una mini Opinión, pero quería hablarlo un poco más Detalladamente aquí, en el podcast Sé que estoy un poco atrasado y posiblemente Extracto salga muy tarde Pero me gustaría poder hacer este extracto Para que podamos hacer algo Como comunidad, voy a dar un mini Contacto rápido porque aquí todos los Que cachan de doblaje y de Dragon Ball Saben lo que voy a hablar Hubo una polémica hace poco por el actor Mario Castañeda De que a él le tiró No, siento yo que no No estaba enojado con Lalo Garza No estaba furioso Como algunos decían Oh, Mario Castañeda Furioso con Lalo Garza Simplemente fue como Oye, loco, a mí no me dijeron nada No me han hablado nada Sobre el doblaje de Dragon Ball Lalo Garza estaba vendiendo No, es que Bandai Nos están ofreciendo una cierta cantidad De plata Pero nosotros rechazamos Y Mario Castañeda dijo Bueno, a mí no me han llegado nada Yo le creo mucho a Mario Castañeda Porque seamos sinceros Si llega doblaje de Sparking 0 Al primero que van a hablar No va a ser a Lalo Garza Va a ser a Mario Castañeda Él es la voz de Goku Y es lo que el más la gente quiere escuchar Entonces Obviamente Si no a Mario Castañeda No le han ofrecido nada aún Es porque todavía no hay nada De doblaje de Dragon Ball Han habido algunos youtubers Y alguna gente Que ha empezado a especular Que posiblemente El doblaje no se haga Pero cambio de voz Una estupidez bastante grande Creo que hay mucho Actualmente hay una decadencia enorme De canales de Dragon Ball De que hablan de este tema Del doblaje Me parece bien Que estén a cada rato Hablando del doblaje Porque eso Están haciendo un mensaje Hacia Bandai Namco Pero me parece muy imbécil Que anden diciendo Que va a haber un doblaje Si ni siquiera se ha confirmado nada Actualmente Hay solo dos idiomas Confirmados de Dragon Ball Que es el japonés Y el inglés En este extracto Me gustaría explicarte Por qué no hay doblaje En los juegos de Dragon Ball Por qué no hay doblaje En otros idiomas Que no sea japonés Y en inglés Y Es una simple respuesta Plata 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 Dinero Y yo siento que también Es parte de flojera Los juegos de Dragon Ball Se venden Excelentemente bien En una de las franquicias Animes Con mejores ventas En los videojuegos Se pueden fijar Por el Kakarot Por el Xenoverse Y por la mayoría De los juegos que tiene Dragon Ball Las ganancias Son bastante buenas Para ser una franquicia Y Namco Lo sabe muy bien Ellos ganan Mucha Una gran parte De las ganancias De sus juegos Son por medio De Dragon Ball Y yo creo que este año Se viene para muchos El juego más esperado De todos los que les gustan Los juegos de pelea De anime Dragon Ball Sparking Zero Y Namco parece que va a seguir Haciendo con sus mismas cosas Va a tener solamente En dos idiomas En japonés Y en inglés ¿Por qué hay doblaje en inglés? ¿Y por qué no hay doblaje en latino? Es fácil Los norteamericanos O los gringos Son pajeros No les gusta consumir las cosas Subtituladas O en otro idioma Se ha demostrado muy bien Que los gringos Quieren jugar todo En su propio idioma Y se ha demostrado Que a veces Por ejemplo Si sacan un juego Que no viene con doblaje En inglés Las ganancias Van a ser muy pocas Porque La gran mayoría Consume los productos En idioma en inglés Dragon Ball Es uno de esos ejemplos Dragon Ball El gran mercado De las mayores ganancias Han sido por parte De los gringos Entonces Obviamente Namco sabe Que si tiene que doblar Si o si El juego De Dragon Ball En inglés Porque si no Igual se vendería bien Pero había un grupo De personas Que no lo comprarían Eso es lo que pasa Últimamente En el caso De Estados Unidos Por eso Siempre En casi la mayoría De los juegos De Dragon Ball Va a estar en japonés Y en inglés Porque el mercado Norteamericano Es un mercado Bastante grande Y Namco sabe Que tiene que hacer Inversiones Para eso Que pasa con Latinoamérica Y España Voy a También incluir A España En este asunto A ver Nosotros Yo me doy cuenta De una cosa Latinoamérica Y España Somos la comunidad Más activa De Dragon Ball A nivel mundial Te pueden Demostrar Perfectamente Que Dragon Ball En Latinoamérica Es parte De De la cultura Popular La gente Hay incluso Hay gente Que se lo toma Mucho más serio Dragon Ball Y lo tiene Como parte De su propia vida Fíjense que hace poco Cuando murió Akira Toriyama Hicieron Mucha gente Fue Al obelisco En Argentina Hicieron la Genkidama Grandes partes De Latinoamérica Algo que en Estados Unidos Muy pocas veces Lo hacen Hacen un homenaje Tan grande A una obra Como Latam Siento yo Que Latam Es la comunidad Que más pasión Le da A esto Y se demuestra Muy bien Porque por ejemplo La película De Dragon Ball Ha llegado Antes A Latinoamérica Que en Estados Unidos Y fue Latinoamérica Lo que más Se generó Ganancias En la taquilla Pero lamentablemente Está pasando Una situación Que yo Hace tiempo Hice un video Que A nosotros En Latinoamérica No nos quieren Tanto Parece Me doy cuenta Que aquí Dragon Ball Pucha Los japoneses Saben que nosotros Somos muy apasionados Con este anime Pero se nota Que no tienen El interés De producir Este contenido Para nosotros Yo lo digo Porque Yo hice un video Que Por ejemplo Toy Animator No sacaba Dragon Ball En plataforma Streaming Me daba como Rabia De que Dragon Ball No se podía Ver de manera Legal Sorpresivamente Ahora si Amazon Prime Está subiendo Todas las temporadas De Dragon Ball Igual que Crunching Roll Y ha habido Avances Pero siento yo Que en el mercado Latinoamericano Toy Animation Y Namco Bandai No la apuestan Tanto mucho Con Dragon Ball Se demuestra Se demuestra Porque No hay un interés De doblarlo Me da flojera En cumplir Un deseo Que llevamos Años esperando Y Me da una rabia enorme Me da una rabia enorme Porque Nos hypeábamos Esperando que alguna De saquen un Tenkaichi Para las nuevas generaciones Por fin se logró Por fin van a sacar Un nuevo Tenkaichi Pero lamentablemente Namco Bandai No le interesa Satisfacer Una de las mayores Necesidades De la gente Que le gusta Dragon Ball Escuchalo En su propio idioma Escuchalo En español latino Entiendo que hay un dilema Bastante enorme Para Namco Porque si doblan Este nuevo Dragon Ball Solo para la TAM España quedaría recluida Puta Nosotros también queremos Este juego En nuestro propio idioma Y también Si bueno Si Namco también Se quiere invertir Algo de plata Para doblar el juego En España Van a haber muchos países Que también van a querer eso También No podemos negar No solamente Es los países Que hablan español latino Sino que también Tenemos países Como Brasil Como Corea Como China También Como Países árabes Entonces Namco Bandai La tiene difícil Porque Claro Estamos a cada rato Pidiendo Oye porfa Doblen El juego De Dragon Ball Porque estamos esperando Con ansia Es el momento oportuno Porque después de esto Cuando vamos a tener que esperar Que doblen un juego de Dragon Ball Creo que Mario Castañeda Está motivado En hacer este juego El doblaje de este juego El asunto es la plata Obviamente los actores Van a cobrar su porcentaje Porque doble Mario Castañeda Tiene todo el derecho De cobrar lo que quiera Con el personaje de Goku Porque prácticamente El personaje más querido Entre el fandom Latam Sobre el asunto Del halo Del Eduardo Garza Y Mario Castañeda Bueno Pucha El Eduardo Garza Tiene que explicar Mejor este asunto Sobre el doblaje de Dragon Ball Explicarse mejor Nosotros como comunidad En vez de estar peleando De que Puta El Eduardo Garza La volvió a cagar La volvió a cagar El primero la cagó Con Mortal Kombat Y ahora con Dragon Ball En vez de putear A esos actores Nosotros deberíamos estar Insistiendo A Bandai Namco A que doblen Este juego Pero quiero decir algo No bañan A Twitter De Namco Bandai Latinoamérica Al Twitter De Bandai Namco Estados Unidos Vayan al de Japón Hagan ruido En Japón Seamos sinceros Namco Bandai Latinoamérica No puede hacer mucho Hacen caso A las cosas Que le dicen Los japoneses Entonces Si ustedes exigen Hablan 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 Namco Bandai Latinoamérica Ellos no van a poder Hacer nada Van a recibir Sus peticiones Pero no van a poder Hacer nada Porque los que Tienen que escuchar Eso Son los japoneses Ellos son los que Están invirtiendo La plata Así que yo les recomiendo Que en Twitter Que es la plataforma Más usada Por las empresas Insistan Todos los días Mandándole un mensaje A Bandai Namco Japón Escríbalo Traducido En japonés Y que les expliquen Y que les expliquen Sabes que Nosotros de verdad Esperamos Años 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 Para que este juego Se doble en latino De verdad que sería Una compra aseguradísima Si este juego Viene en español latino Hagan propuestas locas Hagan que esto Sea viral Hagan que la prensa Hable de esto Hagan que la prensa Japonesa La prensa latina La prensa Norteamericana Hablen del asunto Del doblaje de Latam Fíjense Algo bastante curioso Está pasando en España Con el doblaje De Metal Gear Solid 3 Que hace poco Confirmaron Una gran comunidad La comunidad de Metal Gear Solid Están haciendo Todo lo posible Para que Metal Gear Solid 3 Llegue Con doblaje Castellano Con el actor Que hizo el doblaje Del juego de Play 1 Konami Los escuchó Incluso Yo estoy suponiendo Que se va a venir Un doblaje En español De Metal Gear Solid 3 En España No sé si en Latam Yo lo veo difícil En Latam Porque no ha habido Tanto petición Por eso Pero en España Posiblemente sí Y eso por La comunidad De De Metal Gear Ahora Namco Algunos me pueden escribir En la caja En los comentarios Chiri Pero Es imposible Que Namco Mandai doble Namco Ya ha doblado Dos juegos En el mercado Latam Uno es Naruto Y uno es Shin Seiya Sé que fueron juegos Con un fandom Un poco más reducido Y que tampoco exigían Tanto el doblaje latino Pero en el caso De Dragon Ball Es diferente Es una de los animes Más populares Es una Es el anime Que representa Latam Prácticamente Tengo que decir También Si quieren Extender Su petición O su demanda Sobre el doblaje De Dragon Ball Yo les recomiendo Que vayan Con esta persona Que les voy a comentar John Furutani Él es el productor De este videojuego Dragon Ball Sparking Zero Todas las decisiones Que están tomando En este juego Lo está tomando Esa persona John Furutani Él Es el productor De ese juego Taten de alguna manera De contactarlo Mándenle bastantes mensajes Hagan Sonar mucho Esta cadena Para que esta persona Se entere Que la comunidad Latinoamericana Quiere ese juego En español latino Nos Nosotros hicimos Algo bastante bonito Hace 10 11 años atrás De que cuando salió La película La batalla De los dioses Fuimos nosotros Los que insistimos Tanto Para que llegara La TAM Con doblaje latino Que se logró Yo me acuerdo Que muchas veces Todos los días Habían grupos De Facebook A cada rato Vamos con el doblaje Latino De la batalla De los dioses Lograron que una Productora Consiguiera la película Y la trajera Para la TAM Y se estrenó Y le fue excelente Y fue gracias A esa película Que ahora Actualmente Casi 100 Ahora está En todas las películas De anime Fue gracias por Dragon Ball Y fue por la comunidad De Dragon Ball Antes de continuar Tenemos que parar Por un segundo Porque se viene Momento Publicitario Bueno bueno Momento Publicitario Gente hermosa Antes de continuar Con este stream Quiero agradecer A todos los miembros Que nos ayudan A poder hacer Estos tipos de videos Y estos tipos de stream De verdad Muchas gracias Por su apoyo económico Y obviamente Solo más basado De los basados Ahora si Continuemos Con este video Así que Eso En vez de pelear En vez de hacer De hacer salseo Por esta situación Tan estúpida Sigamos insistiendo Ojalá Tenemos tiempo Aún no hay fecha confirmada Cuando anuncien la fecha Ya se empieza A reducir la posibilidad De que esto tenga doblaje Ahora si puede haber Así que Intenten Llame la atención Todavía no hay que perder la fe Hagamos todo lo posible Para hacerlo Unámonos todos Como la comunidad De Dragon Ball Que somos La TAM Y España Para que podamos Conseguir Esto Porque esto Como lo vuelvo a decir No va a haber un juego pronto De Dragon Ball De estilo Dubukai Tenkaichi Pronto Este juego Va a tener años Que la gente Lo va a estar jugando Y va a haber muchos servicios Va a haber muchos DLC Así que unáh Otro juego que hagan esto Va a ser difícil Así que Intentan Que hacer que Namco Bandai Llame la atención Lo más importante Hagan que la prensa Hable de esto Y que No se queden callados Prácticamente Eso nada más Tenía que hablar Sobre Dragon Ball Sparking Zero Eso es lo que tenía que decir Ojalá Yo Lo vuelvo a decir Que si ese día Tan hermoso Que Namco Bandai Confirme El doblaje De Sparking Zero Yo te juro Que me voy a Sacar mi OnlyFan Y voy a hacer Todo lo posible Para comprarme ese juego Y endeudarme Porque yo quiero ese juego Si o si Y especialmente Si viene con Español Latina Eduardo Garza Un consejo Porfa Déjate de decir Que después Generáis mucha confusión Te tengo harto precio Eres un muy excelente actor De doblaje Pero por favor Déjate de De generar tanta confusión Porque al final Lo que pasa Es que no sabemos Si van a hacer doblaje Si que no Por favor Aclara esa situación pronto Eso nada más Tengo que decir La VTuber con pene Se despide Hasta la Hasta el próximo Extra KAKIDAMA TASTE THE LEGOR FITE ZAAA